Hey que pasa chavales chavalines, sean bienvenidos a un nuevo video de Voidmemes. En esta ocasión será sobre youtubers así que, váyanse poniendo cómodos porque estamos a punto de iniciar. Recuerda que si tienes una historia que compartirme, házmela saber en mis redes sociales. Ahora si, sin más interrupciones comencemos. Eres un youtuber estadounidense de 20 años, que se dedica a subir videos sobre bromas y retos. Tu canal está siendo muy exitoso por las buenas bromas que haces. Gracias a eso, puedes vivir y mantenerte económicamente gracias a tus videos. Conforme va pasando el tiempo, te vas quedando sin ideas para futuras bromas. Lo que ocasiona que tus suscriptores, pierdan el interés en seguir viendo tus videos. Piensa, piensa, que sería bueno subir para conseguir más visitas y más público. Pero claro. Ya sé que voy a subir. Le comentas a tu amigo la idea de fingir ser unos asaltantes, para grabar las reacciones de las personas. Este acepta y se dirigen a un parque. Preparan los cuchillos de canicero, y se acercan a las personas para grabar sus reacciones. Entonces. Ves como una de las personas se opone al supuesto asalto. Saca una pistola y te empieza a apuntar. Del miedo y los nervios, intentaste decirle que era una broma para un video que estás grabando. Pero por estas razones, te quedas en shock y no puedes hablar. Esta persona te dispara, y te vas de este mundo. Incidente. La broma que terminó en tragedia. 7 de febrero de 2021. Ciudad de Nashville, Estados Unidos. Eres un creador de contenido muy popular en la plataforma de TikTok. Te encanta subir videos sobre parodias cómicas divertidas, lo cual te funcionó perfectamente. Logras superar los 3 millones de seguidores, lo cual te alegra demasiado. Gracias a tu rotundo éxito, la gente también te empieza a seguir en tus otras redes sociales. Un día decides levantarte temprano para grabar un video para tus seguidores. Así que sales de tu casa, preparas las cosas para grabar. Espera, ¿qué fue ese ruido? Entonces, ves como unos sujetos empiezan a hacer un tiroteo en la calle. Intentas huir pero en eso tropiezas. Decides quedarte en el suelo para que ninguna bala te impacte. Una vez que se fueron los sujetos que hicieron el tiroteo, te sientes aliviado porque no te pasó nada. Espera, ¿por qué me duele mi abdomen? Llega a la ambulancia porque si recibiste un impacto de bala, pero horas más tarde tristemente pierdes la vida. Incidente. El tiroteo del vecindario Southbridge 5 de julio de 2021. Southbridge, Walmington, Estados Unidos. Eres un chico de 19 años al cual le encanta subir videos en TikTok y en YouTube. Cada día te esfuerzas más y más para poder seguir creciendo en estas plataformas. Gracias a todo tu esfuerzo, estás a punto de llegar al millón de seguidores. Después de tanto trabajo creando videos, decides tomarte un descanso. Revisas tu celular y te encuentras con una noticia de que la película, la purga por siempre, se acaba de estrenar. Decides ir con tu amiga para que puedan disfrutar la película juntos. Compran los boletos y sus snacks. Así que proceden meterse a la sala para poder ver la película. A la mitad de la función, te percatas de que los disparos se escucharon muy reales. Espera, ¿por qué ese tipo no se está apuntando? Nadie se percató de este trágico accidente al confundir los disparos reales con los de la película. Al terminar la función, llega un empleado y te encuentra gravemente herido, pero tu amiga tristemente se fue de este mundo. Días después te vas también de este mundo ya que, quedaste muy mal herido por el impacto de bala. Incidente. Tiroteo en función de cine, la purga por siempre. 26 de julio de 2021. California, Estados Unidos. Y bueno amigos, esos han sido los Void Memes de hoy. Ya saben que si quieren más videos así, suscríbanse y denle like al video. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo, en otro video.